Kylie ha revelado el método con el que ha conseguido que su cuerpo vuelva a lucir como antes en tiempos récords después de dar a luz. Kylie Jenner ha despertado el asombro entre sus seguidores de Instagram al haber recuperado su figura tan solo dos meses después de haberse convertido en madre. Las redes sociales no han dejado de comentar lo rápido que la celebridad ha vuelto a lucir su cuerpo de antes, pareciendo increíble que hace tan solo unas semanas estuviese embarazada. Ahora hemos conocido cuál ha sido el peligroso truco que ha usado, pues se trata de la faja reductora que tantas críticas levantó hace algunos años cuando se puso de moda, pues ha sido la propia Kylie Jenner quien ha revelado cómo ha logrado volver a tener la figura que tenía antes del parto en tiempo récord. No ha sido una cuestión ni de dieta ni de ejercicio, sino de algo mucho más sencillo, una faja. Se trata de la faja Whisk Training que tanto sus hermanas Kim y Khloe Kardashian como muchas otras celebridades se enfundaron hace un par de años para lograr unas cinturillas de avispa sin ningún esfuerzo. La obsesión por unas curvas marcadas llevó a muchas mujeres a usar este tipo de corsés que no son nada beneficiosos para la salud. Médicos y especialistas advirtieron del peligro de esta faja porque al comprimir las costillas flotantes, lo que hace es comprimir los órganos internos, algo que puede dar lugar a complicaciones. No obstante, parece que Kylie Jenner ha hecho oídos sordos a las advertencias. La madre primeriza ha querido volver a ser la chica de cuerpo perfecto de siempre y ha optado por la ayuda de Whisk Training para lograrlo. Eso sí, su revelación ha venido acompañada de polémica ya que muchas personas la han criticado por poner en riesgo su salud por un tema estético. Comentarios como ¿Es eso seguro? ¿Había un bebé dentro de ella? Estoy asombroso. ¿O acaso estuviste embarazada hace tres días? Son algunos de los comentarios que sus fans han dejado en su publicación. ¿Y tú qué piensas de que Kylie esté así de obsesionada por recuperar su cuerpo de antes con estas fajas? Bueno, déjenmelo saber en los comentarios o en mis redes sociales. Aquí en la descripción te dejo todos los links. Pero todavía no te vayas sin haber visto todas las fotografías del accidente de tránsito que sufrió Justin Bieber haciendo clic a la derecha. O mira lo que dijo Jan Paine sobre la crisis que pasa con su esposa haciendo clic a la izquierda. Y recuerda suscribirte a este canal porque aquí encontrarás todos los días lo mejor del entretenimiento y lo más viral.